Estamos en el Teatro Coliseo Español, te cuento que es la fiesta regional del teatro, Región de los Vientos, que nos toca este, el último día, el día de la entrega de premios. Les contamos que nos decían a nosotros que hubo una muy buena respuesta por el lado del público, la entrega era libre y gratuita, pero estuvieron jueves, viernes, sábado y domingo un montón de obras en escena. Bueno, te voy a contar también que hicieron entrega a todos los grupos de un diploma con un libro, pero también hubo menciones especiales por actuación, Pablo Basualdo del grupo Arlequino, también para Alejandro Leopardo del de Artecon Bolívar, María Esther Pascual del grupo TIC de Pehuajó, Leonardo García del grupo Deliberarte, Ana Rossi e Hilda Domecq del grupo Crearte, Carla Gentile, Nico Derreati, Pablo Toulouse y Alicia Garmendia del Mangrullo, estamos con las menciones especiales en actuación. Después, vestuario y maquillaje, Ilamur Gabá de Artecon, dirección y puesta en escena, Luis Cabrera del grupo Crearte de la Edad de la Ciruela, escenografía, Babilonia, Carlos Teijón y Fabio de la Iglesia, que fueron con esas menciones especiales. Y también les voy a contar que de esta región de los vientos, como le llaman ellos, de esta fiesta regional de teatro, les voy a contar lo siguiente, que el grupo de teatro que ganó nos va a representar a esta región en el mes de marzo, si mal no recuerdo, en La Matanza. Y dejaron a un grupo suplente, bueno, los que están hablando son gente de teatro de la provincia, que estuvieron comentando sobre las distintas posibilidades que se les está dando, de la inversión que ha hecho el gobierno en lo que tiene que ver con el teatro. Bueno, estas empezaron con las distinciones, como les mencionaba recién, con respecto a las mejores actuaciones. Pablo Basualdo. Ahí está Alejandro Leopardo de Artecon. Bien, Bolívar, ¿eh? Después le tocó a María Ester Pascual, Leonardo García. María Ester Pascual no estaba y lo recibió el señor. Ahora sí, le toca a Leonardo García, del grupo Deliberarte. De las dos mujeres que mencionaron también, que dice, dos actrices espectaculares, dijo el canoso. Pérez, pariente mío debe ser, ¿eh? Bueno, subió una. Bueno, era Ana Rossi, Hilda Domecq. Dos pedazos de actrices, digo, ¿eh? Las felicitaciones. Qué lindo que lo reconozcan. Bueno, ahí está Carla Gentile, por el lado del mangrullo. Nico Derreati, de traje, van a ver a ver cuando suba. Ah, no, no. Che, pará, ¿qué me faltaba? Alicia Garmendia y Pablo Toulouse. Pablo Toulouse llegó tarde. Bueno, ahí va Alicia. Ahí está también. Mención especial. Esto es en vestuario y maquillaje y la Murgabá, Artecon. Bien por Artecon. Esto es la dirección y puesta en escena. Luis Cabrera, del grupo Crearte de la Edad de la Ciruela. Espectacular. Bueno, acá es escenografía, Babilonia, Carlos de Hijón y Fabio de la Iglesia. Está operado de una de sus piernas. Va a ingresar por el costadito. Va a ingresar por el costadito. Ahí llegó. El aplauso para la gente del mangrullo. Y bueno, ahora es el grupo suplente, Babilonia, el mangrullo, Bolívar. Ahí suben los integrantes de Babilonia. Un montón de actores. Este grupo de teatro independiente. Apoyemos al grupo de teatro independiente. Decían los jurados, como así también toda la gente que vino. La eterna Betty López. Los años que hace que están en el mangrullo. Foto para un lado. Foto para un lado. Y después se dieron vuelta, foto para el otro lado. Nada, era una cosa de nada. Claro, dos fotógrafos. Y no se pusieron de acuerdo donde tenía que estar. Y después de la foto, les cuento que el mejor espectáculo. Los mejores, los representantes. Todos dijeron que fue espectacular, eh. La edad de la ciruela del grupo Crearte de Trenquelauken. Lo que vieron, contaron que fue muy bueno, eh. Así que las felicitaciones para la gente de Trenquelauken. Más precisamente para el grupo Crearte con la edad de la ciruela, eh. Así que, bueno, las felicitaciones para todos. Que vive el teatro independiente. Y que se sigan sumando, señoras y señores. Porque no hay cosa más linda que el teatro, eh. Qué cosa linda es el teatro. Felicitaciones a los organizadores. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias a todos. Les agradezco.